Top 3 selecciones más caras de la CONCACAF según Transfermark En la posición número 3 encontramos al llamado gigante de la CONCACAF, la selección mexicana quien ha sido brutalmente rebasada por sus contrincantes del norte de América El tricolor tiene un valor de 171 millones de euros y tiene una edad media de 27 años En la clasificación mundial de la FIFA son el puesto número 15 En la posición número 2 sorprende la selección de Canadá comandada por su mejor futbolista Alfonso Davies El valor de la plantilla canadiense es de 192 millones de euros y su edad media es de 26 años En la lista de clasificación mundial de la FIFA son el puesto número 53 Y por último la selección más cara de la CONCACAF es la selección de las barras y las estrellas con un valor de 242 millones de euros y su edad media es muy joven de casi 24 años En la lista de clasificación mundial de la FIFA los estadounidenses están ubicados en el puesto número 13 ¿Te sorprende este top 3 selecciones más caras de la CONCACAF? ¿Crees que es justo? ¿Tú qué opinas?